Se trata un batón como el de la pizca La pili se queda a visca La tira yo la compro y llega un trocadense Trae hoy en tiempo a que tenéis el guía pres De celular fraqueo como el chiqui des Y el chiqui se lo cura mal como a tu ex Que tiene un guillén de bichote y lo que fuma es regular Sin crítica de saco en después de los puestos legales Que le baja de puta y que va a caer o a caer Somos mi quebradio y acabo de comprar para la crapa